No es necesario que me entiendan Porque nunca la serví con la razón al corazón El corazón no piensa, no, mi vida, para que te esfuerzas No me tienes que explicar, siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela y sí, entiendo que quieres llegar Que a veces necesitas saber de mí, pero no sé siquiera saber de ti Vivir así, seguir así, pensando en ti Suelta mi mano ya por favor, entenda que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir No digas nada ya por favor, no entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima Quieres salir y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir y de vivir Aunque ahora no la tenga Y no, mi vida, no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? Si el que era yo ya no va a estar Esta es la última cena y sí Entiendo que quieres hablar Ya a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así, pensando en ti No digas nada ya por favor, te entiendo pero entiéndeme a mí No digas nada ya por favor, te entiendo pero entiéndeme a mí ¡Oh, oh, 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 Encierta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y un alaima Quieres salir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias Gracias